Aunque mi estilo es triollito, les voy a hacer esta canción titulada Se acordarán de mí, con esta canción recordarán Todo lo que yo fui, lo que hice bien o hice mal Mientras estuve aquí, mientras estuve aquí Desde lejos en la eternidad, daré gracias a Dios Por darme la dicha de nacer y dejarme vivir todo lo que fue vivir Cántame la envía, que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Cántame la envía, que la vida es fantasía y se va para nunca más volver ¡Qué bonita es la vida! ¡Quierenla, quierenla! ¡Qué linda! ¡Un saludo para el Chichi! ¡Está en Ecuador! ¡Mi tío Chichi! ¡Un saludo muy especial, vale! Desde mi morada celestial, caminaré feliz Del amor también, de la amistad Porque los conocí yo, si los conocí Voy a tratar de hacer lo mejor Por si un cuente otra vez Mi Dios me da la oportunidad De volver a vivir y se acordarán de mí Cántame la envía, que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Cántame la envía, que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Cántame la envía, que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Cántame la envía, que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Cántame la envía, de la vida es fantasía y se va a siempre Cántame la envía, que la vida es fantasía, repミー ¡Gracias Jack y Korean ¡Las minions irgendwann Gracias.